Buenas noches mi querido paisano 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 Me creo yo Buenas noches mi querido paisano 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 ¡Cantó todos los días, cantó todos los días! ¡Feliz! ¡Oh, él! Como han podido comprobar, no era precisamente el Globo Uribe, no sé en qué estaría pensando, pero después de tantos días aquí en el Palacio del Carnaval ya terminamos los que tenemos que estar frente a un micrófono casi con los cables cruzados, si es que vale la expresión. Le pedimos disculpas de nuevo. Era, por supuesto, un cuplé de esta agrupación. No te vayas de rosita, que este año salgo yo. Custodio Suárez, al frente de esta murga, que después de 11 años vuelve a pisar un escenario, en este caso no del Gran Vía, pero sí del Palacio del Carnaval. Ayer hacíamos una entrevista, Custodio Suárez nos comentaba que para el año que viene no sabría, según cómo le cogiera de ganas. Vamos a seguir escuchando más cumples de esta agrupación. Mi papá no quiere, mi mamá tampoco, porque en estos casos yo me pongo muy nervioso, me calentó el dulce, no tengo remedio, me tira mi tranca. ¡Ya ve! Más de veintimedio, más de veintimedio, más de veintimedio, no te vayas de rosita, que este año salgo yo. ¡Yo soy yo! Más de veintimedio, más de veintimedio, más de veintimedio, más de veintimedio, yo soy como Marcos, y se fue mi madre para América en un barco, pero en todo tengo ahora su peligro, porque me la saco. ¡Sap! El coro de Sanchín, el coro de Sanchín, el coro de Sanchín, no te vayas de rosita, que este año salgo yo. ¡Sucho malo! ¿Tú no dices en el Huerva Información o decías que el custodio este año no salía? Pues te jodes. Chiquitín, moní, tontín, caramajín, mavinín, tontín, otra vez tontín y tontín y carajotín, y no me canso de decirte camachín. ¿Qué edad tienes, moní? Y ahora también se quiere colocar en televisión, carajo, ¡qué calor! Y todavía no es bastante que se quiere llevar la radio litoral, ni que fuera un tránsito. Y precisamente, únicamente e íntegramente digo yo, que aunque esto no sea gran vía, ¡Cantó todos los días, cantó todos los días, cantó todos los días! ¡Feliz! ¡Oé! Esa ha sido la tanda larga de cuplés que han interpretado esta murga. No te vayas de rosita, que este año salgo yo. Dirección Custodio Suárez, letra Diego Cárdena, y la música es de José Antonio Aguilera El Chicha. ¡Ale, jode y jode! ¡Ale, jode y jode! ¡Ale, jode! ¿Puedo dedicar a alguna persona en especial? Tú, mañana. ¡Joder! La pantera que es vecina de mi cueva Marvita no puede ser Se ha cansado enamorada de un tigre de gran tamaño Parecida malocando y sonrisa de más fiel A la misma el lindón, sintiéndose de verlo Y se la va con la lengua que se parece un vincel Dice que lo viva, lo fina y lo alimenta Porque me la pone loca, cuando la viva en la tierra Vinieron de vacaciones y le quito por cojones En el carnaval la felicidad ya se la acabó, se acabó Ella tiene un gran tributo, hemos llegado juntos Porque el pobre estaba mal En el palacio del carnaval Ellos me quisieron saludar Y también de la función Ese ha sido el paso doble 14 de esta agrupación No te vayas de rosita que este año salgo yo 14 son los componentes que forman esta murga No te vayas de rosita que este año salgo yo Retransmite Televisión Isla Cristina Desde el palacio del carnaval en directo No te vayas de rosita que este año salgo yo Es a punto ya de finalizar su repertorio Que siempre fui mi forma He dejado pa'l final Ocurrí de esos carnavales Yo He nacido en la selva, en la selva no pima De la fiera salvaje cuando rujo Que digo Ay, 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 ay No lo puedo remediar El rugido no me sale Y no sé por qué será Cómo quiere que esta fiera Si se busca con reaños Su trabajo y en el palo Hace ya más de dos años He pasado las navidades Tengo una puta peseta Casi dentro un relleno Para que hagan pantereta Ay, 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 ay Quien tuviera un chalet Que en la finca Villa Antoria A decirlo bajo Crecen las ninjas Crecen unas altas Nada de amar Va por aquí De por allá Luego de aquí De aquí Mamá Mamá Yo Quiero Mamá Yo Mamá Yo Mamá Mamá Que tú me digas Mamá Y yo auditivo Mamá 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 Yo Mamá Ella Mamá Mamá La, 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 la. Yo que nunca quería en el preciazo, pero cumplido con su presa me acento. Desde que conocí a una chavala, solamente vivo por su amor. A mí me están pasando lo mismo, y esta criolla me enamoraron yo. Esa dulce y tan cariñosa, que me tiene destrozado el corazón. No, 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 señor, no la deje perder. Se duerme carecido, siquiera una mujer. No, 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 señor, no la deje perder. Que yo sea el padrino, cuando tenga un bebé. Oh, 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 oh. Yo de este golpe me cato, compadre. Cuando ya venga, te la presentaré. Te la presentaré, te la presentaré. Verás qué guapa y qué larga sus trenzas, de la que nunca hará me mojará. Tu mujer, tu mujer, tu mujer, tu mujer. Pues de seguro que digo, compadre, que en este golpe también me veré. Yo también me veré, yo también me veré. Me llevaré al altar mi criolla, y con ella yo me casaré. Casaré, 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 casaré. Esta compadre es la chavalita, de la que un día yo me enamoré. Pero resultó la misma persona, que ya nos quiso a la misma vez. No te la llevas, yo me la quedaré. Y me juego la vida, porque sea mi mujer. No te la llevas, yo me la quedaré. Y me juego la vida, porque sea mi mujer. Esa es el papurrí, en el cual en intermedio incluye esta cámara lenta, moviola, custodio Suárez. Y le tenemos que recordar que está todo el palacio del carnaval al completo. Hoy sí que no ha sobrado absolutamente ninguna butaca. No te la llevas, no te la llevas, no te la llevas, no te la llevas. Ese es el papurrí de Custodio Suárez Televisión y la Cristina.